Pues así es amigos y amigas, aquí estamos en las fiestas de abril Tampico 2024 Bueno, aquí estoy en la laguna del carpintero, en la rueda de la fortuna de 50 metros de alto ¿Qué tal se ve? Una chulada, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pero bueno, ya nos vamos, la feria está allá atrás, allá pueden ir, desde aquí se pueden ir caminando, ¿cómo que no? Y bueno, los dejo aquí con esta imagen de la rueda de la fortuna en la noche Esta la tenemos todo el año, las fiestas de abril, bueno, la feria pues ya, ya llega a su fin Y bueno, por el momento ya nos vamos, me subí a dos juegos, ahí luego subo los videos, ¿cómo que no? Una chulada, saludos a todos, gracias por suscribirse, un fuerte abrazo